Guaidó dice que el pueblo venezolano está listo para un acuerdo. O sea, esto es lo que hay que someter a votación. Aquí tenemos que organizar Venezuela. ¡Conchale! María Corina, lo que sea, un plebiscito, una encuesta. A ver si es verdad que la gente quiere ese acuerdo del cual está hablando Guaidó. Guaidó que se aprovecha del apoyo que le dieron los venezolanos a principio de año, por algo que él prometió, se aprovecha de eso para decirle al PSV, vamos a negociar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que por la mala gestión y el colaboracionismo y la cohabitación de la oposición, esta situación y esta tragedia se alarga? ¿Hasta cuándo los venezolanos vamos a seguir siendo habitantes y cuándo nos vamos a convertir en ciudadanos? Entonces el Mesías este nos va a llevar, ¿verdad? Nos va a arrastrar a un acuerdo entre él y el régimen en el que solamente van a salir favorecidos los que el régimen escoja para que se queden en esa Asamblea Nacional. Entre ellos está, por supuesto, Juan Guaidó. Esto es muy lamentable y no me importa lo que los Guaidólovers digan de mí, las campañas que hagan, lo que sea. A mí no me da la gana de seguirme calando esto, esta sinvergüenzura, esta vagabundería y este colaboracionismo de esta gente, porque en Venezuela cada día la situación es peor y se va a poner peor, porque ni a unos ni a otros les importa el país, lo que les importa es el puestico que ellos tienen y su cuota de poder. Esto se tiene que acabar, se tiene que acabar. Aquí hay que preguntarle al país si están de acuerdo con eso que dice Guaidó, de llegar a una negociación con el régimen. Ese es mi país y nosotros los que tenemos estas plataformas no podemos seguir permitiendo que a la gente se le sigan engañando.